Hay que leer la Biblia, que le habla del poderoso historia viva Él hizo y hace grandes maravillas, su especialidad de Dios le hace cosas imposibles Él lo dejó a su tiempo el día, elevando fuego y le ocurrió su oración Él ha cambiado, intentando de ver más, demostrando a Dios que eres el único y no hay igual Él ha cambiado, veo que no hay pedida, él ha cambiado, veo que no oiga Él ha cambiado, fuego sobre la ley, del que va a el altar Él hizo y yo, 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 y yo Gloria a Dios, cuelpa la mano a Dios en el canto El peor la mano a Dios, cuelga la mano a Dios en el canto Cómo lo sabía si te hubiera un hermano de suelf Cuando nuestro Dios le dio a ese aquí Hablé una vez 15 años más para el vivir Fue Dios el que sabe ahora y al fin de nombre morir Cuando Daniel fue lanzado al pocho Dios demostró que el domina los animales Y ningún león se atrevió a comer Cuando Dios ordena que el animal obedecerá Operando Dios que lo oiga, sabrando Dios que lo oiga El derramo fuego sobre la lengua en quemar el altar Y si Dios quisiera ver aquí, no existe nadie para impedir Que ya no hubiera un deseo de montar en quemar el altar Nuestro Dios es el último, a quien es primero Y se debe contar lo que era el último, a quien es primero Lo importante es que ya estoy sintiendo Que nuestro Señor está, nuestro medio está operando Paralíticos cantan y los ciegos ven Y cuando la pasa la gente siente su poder Y de alegría, la iglesia llora Y si quieres ver con tus propios ojos verás la gloria Operando Dios que lo oiga, y hablando Dios que lo oiga El derramo fuego sobre la lengua que va a levantar Y si Dios quisiera ver aquí, no existe nadie para impedir Que ya no hubiera un deseo de montar en quemar el altar Amén